...también hacer un contacto en directo con nuestra compañera Dariela Flores. Ella se encuentra en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y nos va a platicar acerca de cómo está el ambiente a esta hora dentro de la Máxima Casa de Estudios. Adelante Dariela. Muy buenas tardes compañeros en estudios y a los televidentes que nos están viendo a esta hora de la tarde siendo la 1 y 12 de la tarde de este día. Bueno, el día de hoy hay mucho de qué hablar aquí en la Universidad Autónoma de Honduras pero me encuentro con Fausto, líder universitario, porque se acaba de dar una conferencia de prensa. Las conclusiones principales de que se hablaron en esta conferencia de prensa, ¿cuál es, Toro? Bueno, primero, muy buenas tardes, saludos al pueblo hondureño, a la comunidad estudiantil. La conferencia de prensa estaba prevista para hacerle la invitación a toda la comunidad estudiantil y hacer de conocimiento a la sociedad hondureña en general sobre el anteproyecto de ley que se presentará el próximo miércoles ante el Congreso Nacional que a nuestro criterio es la solución de la crisis universitaria. ¿Qué contempla este anteproyecto? Este anteproyecto ya contempla la instalación de un gobierno provisional universitario con sectores universitarios para garantizar la autonomía de este y el relevo de las actuales autoridades universitarias. Además de que se va a introducir a través de una iniciativa de participación ciudadana, en ese sentido se le da el llamado a toda la comunidad estudiantil y a la sociedad hondureña en general de que pueda darnos la firma para introducir este proyecto que ya la ley nos menciona que son 3.000, nosotros queremos sobrepasar ese dato de la firma. En general sería el anteproyecto que garantizaría la gobernabilidad en la universidad, la participación estudiantil en los organismos de auto y co-gobierno universitario y en los organismos de toma de decisiones y en ese sentido pues llamamos al Congreso Nacional para que debata este tema lo cuanto antes posible, no queremos seguir perdiendo clases, no queremos mucho menos que vaya a perder un periodo académico ni que se susciten hechos como el que hoy se suscitaron en horas de la mañana en el edificio de química y farmacia que es condenable desde todo punto de vista que las autoridades universitarias estén utilizando a este equipo de grupos y fuerzas brutales para reprimir al sector estudiantil. Las autoridades universitarias nuevamente quedan caracterizadas que son incapaces para poder solventar una crisis universitaria, a lo único que recurren es a estigmatizar, a criminalizar, a golpear y a desalojar a estudiantes que tienen una protesta pacífica en estos edificios. Yo creo que están actuando de la peor forma que puede actuar una autoridad universitaria, han caído en lo más bajo y sucio que puede caer una autoridad como tal y yo creo que Julieta Castellano como anteriormente lo decíamos en entrevistas pasadas, si necesita alguna intervención psicológica yo creo que es necesaria o en su peor caso psiquiátrica porque estas actuaciones ya no son de una autoridad como tal. ¿Sigue reconociendo a Julieta Castellano como rectora de la UNAM? Yo siempre he dicho que Julieta Castellano ya perdió todo el respeto que se le puede dar como autoridad, por ello no le digo rectora y no solo se trata de Fausto Calix, se trata de todo el movimiento estudiantil universitario y la sociedad hondureña que ya no la reconocen como autoridad y por eso se le exige su renuncia. Este proyecto de ley va a ir encaminado a ello, a que se le dé solución a la crisis universitaria, a que se le haga el relevo de sus respectivos cargos y garantice el camino que por mandato constitucional se le da a la universidad del camino de la excelencia, de la academia, de la ciencia y de la democracia, no como el sitio de la bota militar en que lastimosamente lo convirtió Julieta Castellano. Para finalizar Fausto, el miércoles la movilización es interna o de igual manera se van a ir a las calles y van hasta el Congreso Nacional. La movilización inicia a lo interno de la universidad y el anteproyecto como se va a ir a entregar al hemiciclo legislativo entonces se tendría que hacer ahí a la madre de todas las movilizaciones como le hemos denominado 2.0 hacia el hemiciclo legislativo a entregar esta propuesta y que los diputados una vez teniéndola debatan sobre este tema y den una salida oportuna y expedita a la crisis universitaria. Muchísimas gracias Fausto, líder estudiantil. Bueno, la convocatoria está hecha para el día miércoles. Queremos mencionar también que tratamos de comunicarnos también con las autoridades de la UNAP pero fue bastante imposible. Esperemos que estén en reunión para entrar a un diálogo después de esta crisis universitaria que se ha observado en estos días y más el día de hoy en horas tempranas. Compañeros, con esta información yo retorno a estudios principales de HMTV Cara a Cara con la noticia. Feliz tarde. Gracias, Dariela Flores. Importante mencionar que si en esta semana no se soluciona el problema en la universidad, las carreras que peligran de perder el periodo académico son odontología, química, farmacia y microbiología. Esperamos que se solucione este conflicto. Muchas gracias, Dariela Flores.